Mingo Seguying the body Mingo Oh, Mingo Oh, My God Mingo el beri laran tuyain Seguinza de indo y me chime Se chako me ya en babu chill a kielo matuane Oh, da en luya un bar bien lego Kai lo sájen lai danya Oh, 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 oh Glorier y vino No tan caden y ye Kodring en ngay gene Oh, minge Y a la cara, chau chien verlo le Te jau tan yo la ba de, kanzas chí la chien Me las tobe ni guay, soy en la y en otro momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!